No le vamos a perdonar ni permitir que sigan ordenando cobardemente desde sus celulares muertes de salvadoreños. Cuando habla el Estado, lo habla con contundencia. Las autoridades de justicia y seguridad presentaron a varios sujetos acusados de múltiples delitos cometidos en diferentes zonas del país. Con estas capturas se resuelven varios casos de homicidio y desapariciones. Son ocho sujetos capturados en dos procedimientos diferentes. Todos son acusados de homicidio agravado, extorsión, portación ilegal de arma de fuego, resistencia violenta a la autoridad y agrupaciones ilícitas. Estos sujetos también son responsables del alza de asesinatos ocurridos en noviembre y también de varios casos de desapariciones. El mensaje es de que si se comportan como animales, se les va a perseguir como animales y se les va a encerrar como animales. Es claro y tenemos que trazar una raya. Nosotros no vamos a permitir que delincuentes le roben la tranquilidad a los salvadoreños. Los ocho sujetos pertenecen a la misma agrupación delictiva. Cuatro fueron capturados en un fuerte operativo desarrollado en el Distrito Italia, Tonacatepeque. Y todos estos sujetos van para los calabozos de Zacatrás, incluyendo los líderes de estos programas, que también van a ser trasladados a los calabozos de Zacatrás. No les vamos a perdonar ni permitir que sigan ordenando cobardemente desde sus celulares muertes de salvadoreños. Cuando habla el Estado, lo habla con contundencia. Los otros cuatro cayeron mientras delinquían en Lourdes. De hecho, estos últimos serían responsables de atacar a un grupo de soldados y matar a uno de ellos en octubre pasado. Iremos quitándole libertad de acción. Pasaron los días en los que el mismo Estado y otros personajes políticos le dieron todo el apoyo para que ellos se fortalecieran y que estuvieran impunes haciendo lo que ellos querían en este país. Este trabajo no se hubiese podido hacer si no es la colaboración de fuentes humanas, que lamentablemente son las mismas estructuras en las que se están poniendo el dedo. La investigación en este procedimiento es amplia y dejará como resultados otras capturas y decomisos para fortalecer la acusación de los tribunales. A propósito, la Policía Nacional Civil también informó que en las últimas horas capturó a dos pandilleros de la 18. Se trata de Walter Pérez Rivas, alias Neyney, y Mauricio Ernesto Catalán, alias Duende, ambos acusados por el delito de extorsión agravada y tráfico ilícito de droga. Los pandilleros fueron detenidos en la comunidad Aragón de San Salvador, en cumplimiento a una orden del juez tercero de instrucción de San Salvador. La DOM garantizará que los recursos que el Estado destine para el rubro de inversión municipal sean invertidos efectivamente en proyectos necesarios, indispensables y de beneficio para las 262 localidades. Con la nueva institución se tendrá un mejor control en la ejecución de los recursos y se evitará que estos sean utilizados en gastos personales o incluso para financiar campañas electorales, como ocurría en el pasado, principalmente entre aquellas comunas administradas por los partidos tradicionales. El director de la DOM, Álvaro Ovirne, en diversas oportunidades ha manifestado que ya adjudicaron los primeros contratos a empresas constructoras, que se encargarán de intervenir las calles y avenidas de 22 municipios de 13 departamentos del país, como parte de la primera fase del plan. La institución deberá aplicar un sistema continuo de monitoreo, no solo de sus proyectos, sino de su administración. En ese sentido, ya cuenta con un sistema de gestión antisoborno. La DOM contará con una serie de auditorías internas y externas, que velarán por el cumplimiento de la transparencia en el uso de fondos, así como la debida fiscalización que realiza la Corte de Cuentas de la República, según la normativa mediante la cual se creó la dirección. Para asegurar el cumplimiento al sistema de gestión, se implementará un procedimiento de asesoría, supervisión y seguimiento de las denuncias y el cumplimiento del marco legal. Y el desarrollo de las distintas municipalidades o municipios está garantizado mediante esta nueva institución, la DOM, la Dirección de Obras Municipales, ya que el gobierno pretende ejecutar 255 proyectos presidenciales para garantizar esto que estamos hablando, llevar el verdadero desarrollo económico y social a los 262 municipios de nuestro país. Se trabaja con un fondo de 200 millones de dólares del Banco Mundial para la construcción de puentes, polideportivos, escuelas, cubos, bibliotecas, calles y unidades de salud a nivel nacional. Además de tener una comunicación directa con las autoridades municipales, para conocer de las necesidades, la DOM realiza otros trabajos que incluyen el levantamiento topográfico, estudios de suelo, permisos de construcción y en el diseño de carpetas de al menos 255 obras en beneficio de la población. En 22 municipios de 13 departamentos donde se registra un gran movimiento de comercio, el proyecto más común es el tema de bacheo y recarpeteo de calles, donde se emplearán a los habitantes de esos lugares. El gobierno también invertirá a través de esta nueva dirección 28 millones de dólares para un cubo, una plaza comercial y gastronómica, mejoramiento de calles y aceras del área urbana y el sistema de drenaje e iluminación del caserillo El Mozote en Meanguera, Morazán y comunidades aledañas. Y la dirección de obras municipales podrá adjudicar estos proyectos mediante dos vías. Uno de ellos consiste en la solicitud o las peticiones que hagan los 262 consejos municipales de nuestro país y lo último, como ya lo conocimos, a través de los proyectos presidenciales 255. Estos pretenden la rehabilitación de los centros históricos de diferentes puntos de nuestro país, asimismo la adecuación o la remodelación de los espacios deportivos e intervenciones de la infraestructura educativa y de salud de El Salvador. La dirección de obras municipales tiene como atribuciones medulares la calificación, aprobación, contratación y ejecución de proyectos que propongan los consejos municipales. Es decir que a las 262 alcaldías les corresponde elaborar los proyectos de mayor interés para sus habitantes. Si estos reúnen los requisitos técnicos y de viabilidad, será aprobada la adjudicación y ejecución de las obras. Los proyectos presentados por los alcaldes serán debidamente justificados a petición de la población. A la fecha, el director de obras municipales, Álvaro Ovirne, ha sostenido reuniones con los 262 alcaldes del país, quienes ya han presentado las carpetas con los tres proyectos prioritarios. Sin embargo, la Dirección de Obras Municipales también podrá ordenar la ejecución de proyectos que considere necesarios por los beneficios que dará a la población de cualquier municipio. Además, la DON desarrollará 255 proyectos presidenciales que incluyen la rehabilitación de centros históricos, edificación y remodelación de polideportivos, proyectos viales y puentes, reconstrucción de centros educativos e intervención de unidades de salud que impulsarán el progreso social. Esta nueva institución trabaja por cambiar la realidad de los salvadoreños, que durante décadas estuvieron bajo la sombra de la corrupción de los gobiernos anteriores. Y los salvadoreños que recibieron hace 13 meses la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 están llegando al megacentro del Hospital El Salvador para colocarse el refuerzo. Adultos y personas con enfermedades crónicas se muestran satisfechas por los resultados que han tenido al inmunizarse. Doña Telma da gracias a Dios porque la vacuna la salvó de morir de COVID-19 y no duda que le ha generado más defensas en su cuerpo contra otras variantes. La verdad de las cosas es que estamos muy alegres, emocionados por tener un presidente tan excelente como él. Si no hubiera sido por él, yo creo que la mayoría y la tercera parte del pueblo ya no existiera. Los que llegan al megacentro de vacunación del Hospital El Salvador han regresado después de tres meses de haber recibido la segunda dosis. Es muy importante para tantas cosas las enfermedades, usted sabe, para estar bien uno, estar con salud y todo. Otras personas dicen que la vacuna les ha evitado llegar a la cama de un hospital con síntomas graves, pero por eso no están dispuestos a bajar la guardia con las medidas de bioseguridad. Gracias a Dios hasta acá pues hemos estado no exentos porque sí tuvimos principios, perdimos el olfato y el gusto, temperaturas, pero logramos, gracias a Dios, sobreponernos. Siento que para mí vacunarse es súper importante ya que nos previene mucho de esta enfermedad. No quiere decir que seamos inmunes, pero sí baja el riesgo a que uno esté internado o hospitalizado. Entonces es súper importante, así que invito a que se vacunen todos. El número de usuarios en el megacentro de vacunación se ha incrementado desde que se redujo el periodo de espera después de haber recibido la segunda dosis de cuatro a tres meses. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV.